Y bueno, pese a estas cifras, así perrearon cientos de personas en Rosarito. Así es como luce la playa de Rosarito en medio de una pandemia. Este fin de semana se organizó el festival Baja Beach Fest, el gran evento de reggaetón. Cuídense la muerte. Tres muertos que sencillos. Exacto. No, súper cool, la neta. Esta pareja, proveniente de Guerrero, no pudo pagar entre los 6.500 y 9.500 pesos que costó el boleto del festival. Sin embargo, sí llegaron al ambiente, porque temor a un contagio no tienen. Fiesta, color y verano. Buena combinación para abarrotar la capacidad hotelera de Baja California. Cuando lo permitido, el semáforo amarillo es 75%. Los asistentes conocen la realidad de la pandemia. Posiblemente incrementen los casos de COVID aquí en Baja California y en todas partes. Y vamos a estar en semáforo rojo. Muy posiblemente en una semana, pues está muy mal, pero la doble moral nos gana. Según la alcaldesa de Rosarito, este evento trae una derrama económica de unos 50 millones de dólares a la zona. Los protocolos de sanidad se instalaron. La gente al ingresar al concierto debía portar una pulsera con un chip. Se lee el esquema de vacunación completo. Respetar la sana distancia y el tema del cubrebocas es un tema cultural, dice Araceli Brown. Tomando en cuenta que el 95% de los visitantes del evento vienen de otros países, es una cuestión cultural, en otros países ni de chiste usan cubrebocas. En Rosarito, Baja California, para imagen, yo la enamoré. Primero díganle a la alcaldesa que en todos los países de todo el mundo, en Occidente al menos, en todos lados se utiliza el cubrebocas. Y donde se quitó la ley de utilizarlo, porque en otros países fue por ley, fue porque ya estaban vacunados. ¿Y qué cree? Que lo acaban de poner en estas últimas semanas nuevamente, justo por la tercera ola de la variante Delta. Ahora, yo sé que todo mundo ya quiere fiesta y todo mundo quiere reventón. Y además, justamente el sector de la música es de los que más ha sufrido por esta pandemia. Si van a ir a un concierto en vivo, por favor, utilicen cubrebocas, por favor, úsenlo, por favor, cuídense.